Atención la gente en el mundo, atención para la gente en el mundo, el que quiera escucharnos en el mundo es a través de la aplicación Los 40, buscas Los 40, ubica tu país, República Dominicana, tú le da, descarga la aplicación y la tienes para ti y puedes escuchar como siempre el show perfecto en vivo en el mundo a través de la aplicación Los 40. Nuestro invitado de hoy en el show perfecto es el artista cristiano Artur Kallastans. Bienvenido Artur al show perfecto. Bienvenido Artur, ¿cómo estás? Muy bien de ustedes, a mí me encanta Dominicana, de verdad. ¡Uy, brasileño! La gente ha estado feliz en este lugar, que lo que ya te sale. ¡Ey, te sale un paja de sufrido! ¡Un paja de sufrido! Artur, bueno, sí, edifiquemos a nuestra audiencia, ¿de dónde vienes? Yo vengo de Brasil, soy brasileño. ¿Ahora mismo vienes de ella? No, no, no. ¿De dónde vienes? Sí, no, pero mi amor. ¿Vino ahora mismo? No, 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 o sea. Bueno, pero rápido que llegué. ¿Dónde llegaste? Bueno, lo primero que él se vio en realidad fue hoy un mangú. Yo comí hoy un mangú con tres golpes, lo mejor que hay aquí. Mira, hay que decirle a Artur que como la producción del programa dijo que él venía hoy, entonces me puse este t-shirt, que es alegórico a su país. Se puso el t-shirt, pero para romper las relaciones diplomáticas se puso su pantalón corto. Gocé bastante en Brasil, se goza mucho. ¡Qué rico! Artur, eres un artista de la música cristiana, ¿cierto? Sí, correcto. ¿Desde cuándo estás en este mundo? Bueno, desde cuando nací, mis papás son pastores en Brasil, y nací en ese ambiente cristiano, ¿no? O sea, a los 15 años ya empecé en la iglesia a cantar, a los 19 yo pastoreaba a 1200 jóvenes, como que Dios me empujaba desde temprana edad para el ministerio, para el llamado. Es muy difícil estar dentro del cristianismo en Brasil, que siempre, yo no he ido, pero escucho que es un destino como muy sexual, que hay mucho libertinaje, si se podría decir así, déjame ver el video. Por ejemplo, lo más conocido de Brasil es el carnaval. Exacto, de Río de Janeiro. Pasa todo, en Río de Janeiro, ya me conoces. Es un round robin. Yo no he ido, pero me gustaría ir. Pero lo que pasa en Brasil es que la mitad de Brasil, un país con más de 280 millones de habitantes, la mitad es cristiano. ¿La mitad? La mitad. Entonces, somos un país muy merecido, aunque sí, para los jóvenes es muy difícil, porque hay demasiadas oportunidades para que uno esté en las iglesias. Entonces, hemos agarrado de estrategias buenas de cómo captar los jóvenes, y para que ellos tengan la necesidad de estar en un ambiente sano, que le dan un futuro, que le dan una palabra. Hay muchos suicidios en Brasil. Lo que está pasando ahora mismo es que mucha gente de todas las edades, famosos, actores, actrices, cantantes, están viniendo al cristianismo en Brasil. ¿Tú me puedes explicar, por favor, Arthur? Yo estuve viendo un video de Xuxa, que primero fue, ¿verdad? Fue, ¿no? Xuxa, claro. Y después fue Tu Amor, creo que con Pelé. Y después, pues, decidió hacer programas para niños. Entonces, yo vi un problema, pero la veo a ella, que estaba vestida como de una BD, y estaba como cantando una canción infantil. Sí. Esta liga extraña. Hay tanta apertura en Brasil como para tú permitir que quizá una persona con un vestuario muy para adultos, pues, esté animando una actividad infantil. Hay tanta apertura, sí. O fue un hecho muy aislado ese. La verdad, Xuxa fue un poco inteligente, pero que su final no está tan bueno como lo pensaba. Porque al final, ella tenía una mentalidad para agarrar una audiencia que no tenía. Y en verdad es que hoy como que la gente ya rechaza mucho porque sus pensamientos, sus ideales, su forma de vivir ya no condiz de los caminos que eligió a los niños. Oye, los papás ya no quieren que ella le dé, por ejemplo, o sea, destina a su niño, ¿no? Porque sus canciones, está bien para aquel tiempo, pero era muy sensual. Sí, muy sensual. Sí, muy sensual. Hay muchas cosas en los telejornales en ese tiempo de ella. Pero la verdad es que mucha gente no la quiere como si mira en la pantalla. Ah, ¿cómo tú aprendiste español? Incluso, perdón, se le alejan a los niños y se acercan, son los padres. Sí, los padres siempre tuvieron... Porque el contenido, yo siento que es para el papá, realmente no es para los niños, es por el vestuario que ella utiliza. Perdón. ¿Cómo tú aprendiste español así también? Bueno, yo lo sé, yo hice tres clases de pronombre y verbo y de hecho, para mí, el español es el idioma más bonito del mundo. Y es muy parecido también al portugués. Es fácil aprender de español a portugués. Sí, todos los que hablamos de español somos como, no sé, como que... Bueno, no, no, no. Somos qué, somos como. Como somos. Correspondemos al idioma. Pero tú estás hablando en papiamento, es que tú estás hablando. Hay excepciones. Hay excepciones, Manolo. Hay tentaciones. Te hago el comentario porque nosotros, los hombres bellos, ya tenemos como una similitud, él y yo, la barba, la sonrisa. Él está bajo tratamiento. No le hagan mucho caso. Él está aquí con un permiso de salud pública. Lo tenemos medicado. ¿Cómo se maneja esa parte de las tentaciones? Una mujer que te corteje. Vemos que andas con un anillo ahí que parece que estás casado. Estás casado. Estás casado con una dominicana. ¿Cómo? Por eso es. Nadia, y el idioma. Él aprendió los pronómetros, los pronómetros, ¿cómo se llama? Los pronombres. Hoy, hoy, listo de esta lengua. Esta lengua no me pertenece hoy, me traiciona cada rato. Bebiendo, imagínate. Sin embargo, practicó los verbos con la mujer. Sí. Con la dominicana. Y el predicado. Y el predicado. Y él le preguntaba, yo soy el sujeto. Dice que lo que se casan. Dice que se hable en la oración. Hay que cambiar la pregunta ya. ¿Cómo se conocieron? Bueno, yo fui a predicar porque mis suegros tenemos una cadena de 59 radios en Estados Unidos. ¿Cómo? ¿Los suegros tuyos? Sí. O sea, ¿los padres de la dominicana? Sí, cierto. ¿Una cadena de 59 radios en Estados Unidos? Correcto. Pero, Dios mío, qué raro un dominicano con tanto cobalto. Ah, pero tú te enganchaste. No, pero fue por lo cual. No, tú le enamoraste por lo cual. No, no, no. No, no. No, no, no. Pero él se le ve que es un desbaratado. Fue por amor. Por amor al dinero, pues. Exacto, sí. Dime la verdad, tú dijiste, aquí es, aquí es. Vamos a ver, ¿cómo fue? ¿Cómo diste el palo? Yo estaba ahí y yo fui a predicar a su iglesia y a su papá. Y entonces, ahí yo estaba. Nosotros creemos mucho en la palabra profética, de los profetas, ¿no? Y ahí había alguien de un país, en ese tiempo no hablaba ni inglés ni español. Y ese tipo entonces me dijo que yo tenía que quedarme ahí porque Dios me usaría como puente para mi pueblo, las culturas y las naciones y haría Brasil. Consumir un idioma que no consumía porque eso pasa, yo creo que aquí también, la gente siempre quiere traducir las canciones de inglés al español. Pero allá no se consumía mucho el español. Ahora que artistas seculares allá como Anita está haciendo algo más fuerte, conocido, ¿no? Anita que tiene el demonio en las caderas. ¡No! El demonio en las caderas. Pero ven acá. Ella fue la que enseñó el culebreo en el piso. Sí. El culebreo en el piso. Lo aprendí mucho. Muchacha, no. Yo sé, pues yo lo hice en mi casa. ¿Tú lo hiciste, Manolo? Sí, sí. Yo lo hice y me levanté en el Darío Contreras. Y lo hice en mi casa. En este caso tú hiciste uno don Plín en tu casa. Entonces, ¿cómo diste hermanazo? Digo, ¿cómo conociste a tu esposa? Y entonces ahí la conocí a ella y me dijo así, y para que tú te acuerdes que Dios te está hablando, te voy a dar un Grammy. Y yo no tenía nada grabado y no hablaba español. Se pasa que un año y medio después grabé unas canciones en español y me gané un Grammy. ¿Cómo? Sí, así mismo. Grammy. Un ganador de un Grammy tenemos aquí. Eso es así. Yo habló, Dios no miente. Y ella, cuando entró a ella. Y dos años después, nos casamos. Descasamos. Pero tú, pero antes de casarte con ella, ¿sabías de las cadenas de 59 emisoras? Manolo. ¿O tú no lo sabías todavía? Al principio no sabía. Incluso yo critiqué a la radio y su papá me vino a pelear y yo descubrí que ella había dicho que yo había hablado mal de la radio. Entonces él me dijo. Es chivata, es chivata, es chivata. Es chivata, es chivata. A mí yo no tengo problema con que critiquen, desde que tenga la solución. Así que me dijo, claro, dame tres días, papá, que yo te enseñe un plan. En esos tres días hice un plan anual y fue cuando yo supe que no tenía solamente una radio, tenía la toda la radio. 59 emisoras. ¿Cómo me llaman esa gente? Dios mío. A lo rico es que conoce. RCC Media Usa. Ella se llama Anabel. Anabel Rosario. Anabel. Anabel Rosario. Ah, pero es que es un Rosario, espérate. Ya yo la busqué en Instagram, ya yo tengo el Instagram de él. Esa muchacha es un azaico. Dios mío. Mira, pero. Pero perdón, no le hagas caso, déjame verla. ¿Estás buscando el Rosario? No, pero por favor. Eso es muy personal, déjame verla. Ay, yo te dedico a tu familia. Mira, y ella tiene hermanas, ella. Mi hermana, claro. Pero todas están en el mundo de Dios. La que dejan a ver. Por el mundo de Dios. Hay problemas, hay en dos. Hay problemas. Voy a seguir contigo. Yo te bendigo a tu familia. Mira. Eso es personal, señor. Artur, cuéntanos. ¿Quién le interesa a él? Cuéntanos. ¿Cuál es el personal para hacerle el teléfono a ella? Es personal. ¿Cuál es el género que tú interpretas? Al WhatsApp. Al WhatsApp. Al WhatsApp. Oh, pero yo no sabía que tú tenías comunicación con él. Tú me has dicho que ya no. No, no, no me brecha Gabriela. Pero borra esas fotos, Gabriela. Bien, entonces. ¿Qué fotos? Dale, Pamela. No hay fotos. Dinos, por favor. ¿Cuál es el género que interpretas? Ah, ok. El cristiano. Sí. Es una mezcla de worship con algo más profético, ¿no? Ok. Entonces hicimos una grabación hace un año en Paraguay. Y ahí sorprendentemente llegó como 14 mil personas. ¡Uy! La grabación de mi DVD es ahí. No, hoy no es DVD, es video, ¿no? Sí. Y ahí estuvimos algo más profético con una palabra. Yo creo que la gente en los últimos días anda quizás un poco confundida. buscan algo más de una salida, una dirección para hacer cualquier cosa en la vida. Y siempre es bueno tener una palabra de ánimo, ¿no? Una palabra para... Sí, de aliento. ¿Qué tú viniste a hacer para el RD ahora? Sí, aquí estamos. Además de promocionar tu... Ajá. Tu música. Ay, sí, es verdad. Viste. Ah. Sí, va a ser una canción hace como 18 días, después de tres años de haber lanzado. Ajá. Yo estoy sumamente sorprendido con el resultado. Estamos llegando a un millón ya en menos de un mes. Un millón de visualizaciones. Oh, por más con una con 59 emisoras, oye. Persona gratis. Persona gratis. Forzado van los días aquí. Y has tenido... Pero maña afuera. Arthur, ¿has tenido alguna conexión con artistas cristianos dominicanos que tú digas, mira, me encanta la música de fulano, de fulana? Todos. Sí. Grupo Baraje, Grupo Grace. Bien. Aquí, Eglida. Tercer Cielo. Tercer Cielo. Rochi. Todos los ángeles. RD. No, muy bueno ese. Rochi. ¿Tú conoces a Rochi? ¿Tú conoces a Rochi? Es una artista secular, amigo. Rochi RD. Alaba lo que él vive. No, no pasa eso. Esto te va a ir. ¿Tú conoces a Dylan Baby? No, tampoco. Porque él salió con... ¿Cómo lleva? No te pierdes de él. Con un nuevo te también. Sí. De la cárcel. Pregúntale si conoce la menor el Queen. Mira, a propósito de eso y en ese tenor, ¿qué tiempo tienes en el cristianismo? Más o menos. A ver, es cuando nací de 33 años. ¿Ya tú sabes sacar demonios? Ah, sí. Es que eso no se aprende. Reprender. Sí, hay gente que todavía no sabe sacar demonios. O sea, el demonio se lo saca en el nombre de Jesús. Amén. Ya tú sabes. Ya tú has sacado demonios. Ya, ya. Bien, ok. ¿Hablas en lengua ya? Sí. ¡Oh, qué lindo! ¿Y quién te traduce? ¿Tú mismo? ¿O qué es una persona? Ya tengo un ambiente. Ok. ¿Por qué es un ambiente? Porque me dice, según la palabra, que tú no puedes hablar en lengua y no hay una gente que traduca, dice la palabra, ¿no? Sí, mismo. Tú ahí mismo. ¡Jabat, tabat, tabatá! ¡Rapos sobre la bazooka! Que se echen para allá, que estamos muy cerca uno con el otro. O sea, una gente tiene que ir traduciendo. O sea, uno habla para sí, para disfrutarse a sí mismo, pero cuando tú hablas delante de la gente, hay que tener a alguien que sí. Sí, porque para diferenciar a los charlatanes que los que están disparateando y no realmente hablan de lengua. O sea, ¿no es correcto que tú hablas en lengua en un culto y que nadie entienda? O sea, hay que tener una traducción porque la lengua es para edificar a uno mismo. Ok. O sea, debe que para que yo me quedara con el lengua a la gente, si la gente no está entendiendo lo que tú hablas. Exacto. Yo tenía a mi hermana cuando estaba resacado, que no me salió la voz. Y ella, agua quiere el niño. Ah, tu hermana era el niño. Sí, mi hermana me traducía. Ni jolquina. En la comunicación, Arthur, a muchos de los que hacemos una comunicación diferente o más tradicional, a veces no da mucha pena ver cómo otras personas usan la comunicación de una manera en la que uno no, no, no la haría jamás. Y da pena en lo que se está convirtiendo, en lo que mucha gente lo está convirtiendo. Cuando tú ves algunos cristianos o artistas cristianos también haciendo o usando la palabra del Señor, de relajo o usando la palabra, pero lo que dicen no lo predican con su ejemplo tampoco, ¿eso no les aflige? Ustedes no ven ese comportamiento de estos cristianos y dicen, Dios mío, pero alaban al Señor, supuestamente, pero con sus acciones demuestran que no son nada cristianos. Sí, pero eso es bíblico. Hay algunos que le hablan con los labios, pero el corazón está lejos. Y la verdad, infinitamente, eso pasa en cualquier área del mundo. O sea, hay unos que usan la palabra de Dios para hacer plata, ganar dinero, o sea, hay iglesias que son puros charlatanes, iglesias, profetas, que hablan en nombre de Dios, pero Dios nunca ha hablado nada. O sea, y eso es malo. Y dice, el Señor me dijo, oye. Y eso, y eso, pero esa gente va a pagar la cuenta. El bill siempre llega, ¿sabe? Y yo conozco gente que ha pasado por tanta cosa, por juzgar, por jugar con el nombre de Dios y la fe de la gente. Entonces, yo no compacto con eso. O sea, uno tiene que predicar lo que vive. Siempre las canciones que canto o mientras lo que yo predico, Dios a mí me ministra antes. Entonces, yo no brinco, yo no juego del altar. Si yo no tengo la validación de vivir lo que yo predico, allá más adelante, esa palabra me va a cobrar a mí. Claro, claro. Entonces, tengo que estar así. No. Aquí se usa para pagar el nombre de Dios. Aquí en la calle, tú le das algo, por ejemplo, a un indigente, él te dice que el Señor te lo paga. Ah, que el Señor te lo pague. Sí, aquí Dios paga. Ah, eso. Según dinero, bajo. Pero una realidad, sí. Ay, así también. Y cuando tú le das algo a tu madrina, ay, que el Señor te lo pague, pero te lo paga. Ah, capítulo, eso es lindo. La que no pague la madre. No, nada. No, la madre va a pagar. Pues la madre te paga con una fecha remota. Sí. ¿Quién te parió? ¿Quién te parió? Eso no es lo que se está discutiendo. Porque yo no le dije, cuando usted me pidió, yo le dije, ¿quién me parió? ¡Qué lindo! Yo le prestebo. Eso es verdad. Esa nariz se te salvó, fue por mí. Exacto. Porque yo te salí. En tu caso, no. Entonces, ¿dónde la gente puede encontrar? ¿Es en español o es en portugués tu música? En español. Toda o también tiene entonces... O solo este nuevo sencillo vivirán. En portugués. Entonces, empezamos con el nuevo sencillo, pero sale canción con Baraja, que sale canción con mucha gente de Dominicana que participó. Ah, mira, qué bien, qué bueno, qué bueno. Pero la primera canción es Vivirán y Ezequiel 37. Es una canción, es la Biblia cantada porque Ezequiel 37 habla que Ezequiel estaba delante de un valle de huesos secos. Entonces, Jehová le pregunta, y el Señor le pregunta, Ezequiel, ¿acaso estos huesos pueden vivir otra vez? Y él dice, Señor, solo tú lo sabes. Entonces, Dios le dijo, profetiza. Entonces, esa canción habla de eso, que mucha gente hoy vive en valles de huesos secos matrimoniales, financieros, sentimentales, emocionales. La gente anda perdida y no sabe si va a poder traer o tener vida otra vez en esas áreas. Esa canción viene para declarar que sí, que con la palabra que está en tu boca. Porque la gente dice, pero, ¿cómo Dios va a hacer algo por mí? ¿O cuándo eso va a pasar? No, la palabra está en tu boca. Y la Biblia dice, lo que nosotros hablamos en fe tiene que poder suceder. Amén, amén, gloria a Dios. Háblalo con fe. No, eso es así, mira. Con fe, eso sucede. Piénsale. Dios mío, mira. Baja, baja. Tanto para la vida. Baja. Tanto para la vida. ¿Cuándo? No, 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 eso es un milagro. Estamos hablando de fe. Ah, perdón, pido perdón. Es en fe, no es en milagro. Eso es imposible. Esa es la vida, tanto para la maldición, tanto para la bendición. Sí, porque tú no puedes predicar y comer mucho. Tienes que ver, ¿verdad? Porque él dice, ay Dios mío, ayúdame a bajar esta barriga. Gracias, me va a ayudar. Déjame bajarme este moro. No, mi amor. ¡Ey! Haz lo tuyo. Yo me lo cumplo en el nombre del Señor. Oh, con Dios en la boca y Sataná en el estómago. Sí. Y cuando él dice, Dios mío, qué hambre, padre. Yo tengo una novia que me dijo, tú compras. No me más que los doce discípulos. En verdad, en la altura, le da los gritos a su papá. Dios mío, pero qué hambre que tengo hoy. Y después que se jarte un pica pollo, ya me da la altura. Por eso es, que te gola. Por eso no. Uno tiene que cuidarse también, ¿no? Claro. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Sí. Entonces, esta canción nada más resume eso para la gente que está mirando, que va a escuchar después. O sea, entienda que nada está perdido y ningún valle de huesos secos está muerto que con una palabra no podrá volver a vivir. Amén. 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 Proyectos. Proyectos. Sí. Trabajos. Porque nosotros queremos que la vida sea próspera también, ¿no? Amén. Claro que no vivimos el evangelio de la prosperidad, pero nosotros creemos en un Dios que prospera a sus hijos. Amén. Porque hay una mentalidad muy vieja y mala que cristianos tienen que ser pobres toda la vida. Y cuando uno empieza a ganar dinero no usando el evangelio, entonces viene la crítica. Pero nosotros también podemos ser, somos hijos de los dueños de todo. Entonces, no hay nada que está perdido. El diezmo, la ofrenda, la cobran con verifón en la iglesia de ustedes. Verifón, pago tarjeta, pago tarjeta. Oye la gente, casi nadie va a responder con... Yo mira, Félix, en el salón a veces yo no doy propina porque no puedo pagar con la tarjeta. Y le digo a la chica, pongan esto con tarjeta para yo daré tu propina. Y siempre lleva tarjeta. Siempre anda con mi tarjeta. Y siempre lleva tarjeta. El día que pongan la tarjeta, va ahí con lo menudo. No, no, yo no, yo no, claro que no. El monedeo. Gracias, gracias por estar con nosotros. Exacto, te conseguimos en Spotify y en todas las plataformas. Como Arthur. Arthur Callazas. Se mi apellido ya desde hoy, Edward Callazas. No, tú eres familia. Claro que sí. No, el tuyo es Edward Callazas. Callazas. Gracias, Arthur, por acompañarnos. Gracias, Edward. Obrigato, obrigado. Gracias, Arthur. Obrigato. Seguimos con el show. Perfecto. No, es orégano. Es orégano. Es orégano. Es orégano. No, es obligado. No, es obligado tenerlo aquí. Obringado, que significa agradecido. No, lo que pasa es que yo lo dije en lenguas. No, el dijo orégano. Es tropajosa. El dijo orégano, fue orégano. Dios. Gracias, gracias, Arthur. Seguimos con el show. Perfecto.